Bueno, todos ustedes conocen Minecraft, ¿no? Y bueno, ustedes saben que Minecraft no es que sea el juego más realista del mundo, claro. No tiene físicas realistas originalmente, ¿no? Tipo, pueden haber mods, pero eso no importa. Porque encontré un Minecraft súper hiperrealista. Algunos lo pueden conocer también ya. Se llama Tirdow. Bueno, ¿por qué no había jugado este juego en stream? Que es lo que pasa, que la PC de antes que tenía, porque la cambié hace unas semanas. Eh, pues claro, imagínate correr este juego, que es supremamente demandante. Tipo, no cualquiera lo puede jugar, debes tener tremenda PC gamer. Imagina luego también jugarlo en stream. La cambié, tengo una mejor. Así que nada, supongo que ahora ya puedo jugarlo. Bueno, bueno, vamos a ver. Play. Tenemos un pico. Che, estamos muy chiquitos, ¿no? Mira eso. Tipo, medimos como un metro. Porque tipo, un bloque es un metro, ¿no? Y estamos muy chiquitos, amigo, mira. Y tipo, todo es totalmente destruible. Todo, absolutamente todo. Hasta este señor aldeano. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, papu? ¡Pum! ¡No! ¡Oh my God! ¡Pum! What the fuck, amigo, vos estás re loco. No solamente tenemos el pico, tenemos un montón de armas. Por ejemplo, tenemos una minigun. ¡Pum! La vaca. ¡No, la pobre vaca! ¡Vale, la vaca! ¡Pum, señor aldeano! ¡Pum, árbol! ¡Pum, todo! Se murió todo. ¡Ojo! ¡No, acá había un aldeano detrás! Ni siquiera en el momento de morir supo que había pasado porque lo desintegré con mi minigun. ¡Pum! Quiero... ¡Y mira! ¡Se cae el árbol todo, amigo! No es como en Minecraft. La antorcha. ¡Pum! Y abre tremendo hueco, amigo. Y puedo pasar por acá. Pero bueno, no solo tenemos la minigun. Tenemos una arma de lava. Y... ¡Push! ¡Quema todo, amigo! ¡Quema todo! ¡Hasta el aldeano! Me gusta matar tan aldeanos. Voy a quemar toda la casa. ¡Y mira eso! ¡Mira la simulación del humo, amigo! ¡Re realista, amigo! O sea, es muy realista todo, amigo. Y no solo tenemos esto. Tenemos un lanzacohetes. ¡Pum! 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 Bueno, no es tan destructivo, ¿no? Pero bueno. Tenemos... ¿Qué es esto? Nitroglicerina. ¿Son como granadas, creo? Shotgun. Quiero dispararles. ¡Me morí! ¡Ojo! ¡Tenemos el puño de Omni-Man! ¡Mira esto! ¡Pum! ¡Se retrabó, amigo! ¡Se retrabó el juego! ¡What the fuck! Me va como a 10 FPS, amigo. Incluso con la PC que tengo. Vamos a volver a tirar esta casa. ¡Pum! Y destruyó todo a su paso. Vamos a ver en qué otros mundos hay. ¡Ojo! Nueva York. ¡Uh, amigo! ¿Cómo decir que tiene opción para las viejas turistas? No puedo decir, amigo. ¿Quién es este mapa, amigo? ¡Regi! ¡Ah! ¡Pero es mini! ¡Yo pensaba que era grande! Pero bueno, igual podemos destruirla toda. Soy como un gigante, amigo. Soy como 4 pisos de alto. El sable de Star Wars, amigo. Mira. Vamos a tirar este edificio. Estos dos edificios. ¡Pum! Lo lanzo. ¡Pum! ¡Pum! Y estoy... O sea, destruye todo a su paso, amigo. ¡What the fuck! Vamos a ver si lo logramos hacer caer, amigo. ¡Oh! ¡Se cayó! ¿Y el sable? ¿A dónde se fue el sable? ¡Oh! Estaba por allá. A ver. ¡Cáete todo! ¡Cáete todo! Bueno, igual ni tan realista, ¿no? O sea, tipo... Está medio flotando, ¿no? O bueno, se está como apoyando en este edificio. Bueno, quiero destruir este. Film... A ver si se cae. ¡Ojo! Quiero probar el puño de Omni-Man. Porque es como el más poderoso. A ver. Vamos a pegarle un puñetazo. ¡Pum! ¡Oh! Ahora sí lo destrocé todo, amigo. ¡Bruh! No lo puedo tirar. ¡Ojo! Sí lo pude tirar, amigo. ¡What the fuck! ¡Pum! 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 ¡Oh, Dios, amigo! A ver. ¿Qué más armas tenemos? P6 Gun. ¡Uf! Este es el de Half-Life, amigo. No sé si ustedes han jugado Half-Life. ¡Oh! Es muy grande, amigo. Pero, bueno. Podría funcionar con este. ¡Oh! ¡Funciona con este, amigo! ¡Oh, Dios, amigo! Mira eso. Vamos a derrumbar este. ¡Pipe Bomb! Son las TNTs de Minecraft, amigo. ¡Pum! 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 Espérate. ¡Pum! 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 ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Vamos a tirar acá. ¡Oh! ¡No! ¡Me voy a morir! Ahora sí podemos usar el arma de Half-Life. Dios. Está todo destrozado. A ver si lo puedo llevar hasta acá. No puedo volar, amigo. ¡Dios! A ver. Usemos el sable de luz. Y vamos a destrozar todo. Vamos a destrozar todo el edificio. ¡Dios! Mira. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi tomamos esta parte. Mira. Solo queda este pedazo. ¡Lo derrumbamos! Espérate. ¿Y este pedazo se está sosteniendo de acá? Por acá. Por acá, por acá, por acá. ¡Se cayó! ¡Se cayó todo, amigo! Creo que ahora sí podemos usar el arma de Físicas. Sí, lo podemos... Mira eso. Lo estrellamos todo. Y puedo usar esto. ¡Mira eso, amigo! Vamos a ver. Podría dar un golpetazo, amigo. Lo mandé todo a volar. ¡Pum! ¡Pum! ¡Es re fácil derrumbar edificios con esto, amigo! ¿Y este re alto? Derrumbamos este desde abajo. ¡Pum! ¡Qué fácil, amigo! ¡Se va a caer! ¡Bruh! ¡Cáete! ¿A dónde cayó, amigo? ¿Y este? A ver. Derrumbemos este. Derrumbemos este. A ver. ¡Pum! ¡Pum! Tipo, puedo mandar todo a volar, amigo. O sea, se puede derrumbar todo desde abajo, amigo. A ver. Vamos a ver cuál es el más alto. El Empire State, amigo. Vamos arriba. El Empire State desde arriba. A ver. ¡Pum! ¡La antena! ¡Pum! 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 Dios, amigo. Me está yendo re lagueado. ¿Y yo qué creía? Que mi pez era buena. Y lo mando todo a volar. Adiós, Empire State. A ver, amigo. Lo derribé todo. No queda absolutamente nada del Empire State, amigo. Hay dos re altos, amigo. Quiero derribar este y que caiga hacia el mar. Ya casi, ya casi, ya casi. Mira. Hagamos como un hueco acá y que la física haga su trabajo. ¡No! ¡Se cae al otro lado! ¡Ja, ja, ja! Atravesó el otro edificio, amigo. A ver. Quiero derribar este otro. Luego, Estados Unidos viene a mi casa. Y me diciendo, ¿por qué te atreviste a derrumbar Nueva York? Y, y, y adiós, Hasperdef. A ver, se va a caer este. Dios, amigo, está. ¡Mira! ¡Pum! ¡Pum! ¡Amigos, desaparecen! ¡Desaparecen! ¡Desaparecen si les doy un puñetazo, amigo! ¡What the fuck! Este otro edificio. Arribuemos este otro y vamos a otro mapa. ¡Pum! 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 ¿Vieron eso? ¡Vieron eso, amigo! ¡Desaparece! ¡Se fue volando! Amigo, destruí toda la ciudad. ¡Me está yendo re lagueado! ¡Mira eso! ¡Está hecho ruinas! Y tenemos una PC Gamer. Acá tenemos la RAM. ¡Adiós, RAM! ¿Puedo lanzar la RAM? No sabía. Mira. Tenemos... ¡No! La fuente de poder. Tenemos la RAM HyperX. Quiero darle un puñetazo. ¡Pum! ¿Dónde se fue? ¡No! Le pegué a la gráfica. ¡Ojo! Está re piola esta PC, ¿no? Con, con refrigeración líquida. Bueno, es refrigeración líquida. Quiero ver si tiene refrigeración líquida. A ver. ¡Pum! ¡No! ¡Al ventilador! ¡Se cayó toda! ¡Se cayó toda, amigo! ¿Qué le pasa al ser procesador? Ya destruí el procesador, amigo. El puñetazo. Ya destruí el procesador. Ahora quemarlo. Laser gun. No habíamos probado esta. Vamos a probarlo con la RAM. Quemamos todo. Quemamos todo, amigo. Vamos a quemar todo. ¿De qué es la gráfica? RTX 3080. Irá una 3080, amigo. Bueno. Es la misma que tengo yo. Bueno, la mía es TI, ¿no? Pero bueno. ¡No, Dios! Pobre gráfica. ¡Adiós! ¡Mil dólares! ¡Díganle adiós a mil dólares! ¡Pum! No. Quemé todo. Una 3080 destruida. Esto es lo que causa la minería. ¿Qué tiene por dentro? La fuente de poder. A ver. Vamos a quemarla. Tiene... Tiene el encendedor de Minecraft, amigo. Bueno, pero no hace nada. ¿O sí? Bueno, lo está quemando todo. ¡Dios! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Me está quemando! ¡Me voy a quemar! ¡Otro puño de Omni-Man! ¡Pum! ¿Cómo el disco duro sigue ahí, amigo? ¡Pum! Se murió el computador. ¡No! ¿Qué hay acá, amigo? Ah, como los puertos. ¡Pum! ¡Adiós, puertos! ¡Pum! Pero bueno, así es como termina el Minecraft con RTX y con físicas realistas y con humor realista, con todo, absolutamente todo realista. ¡Hasta morir, realista! Y me morí. Bye. ¡Hihihihi! ¡Hihihah!